Las siguientes empresas juegan el otro partido con Claudio de Estefano. Puma. Grupo Orígenes. Lecoq Sportif. Badvisor. Fila. Mastercard. Capa. Arena. Negatlón. Merrill. Gatorade. Prince. Timberland. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas manianas de Teysa Sport. ¿Qué dices? Bueno, buenos días, buenos días para todos. ¿Qué día va bien? Bueno, ya pasó el Superclásico, pasó una semanita, pero te traje una perlita porque empezaron las eliminatorias de fútbol y viste que siempre se hace el intercambio de banderinas. Sí, exacto. Bueno, este es el banderino original que Daniel Alberto Pasarela le daba a sus adversarios en el Mundial 78. Y es en honor también a Pasarela, técnico de River, que le ganó el Superclásico la semana pasada a Boca. Y bueno, gracias, de marzo. Nunca podemos ganar siempre. Vamos a darle una alegría a los hijos de ese encuentro. Una mezcla entre lo que es la selección, que ya empezó con las eliminatorias, y Boca River, que ya pasó, ¿eh? Y nos vamos. ¿Por qué estamos así? Sí, porque hoy juegan los Pumas. Hoy juegan los Pumas, ya viene con la original de Visa. Exacto. Con Visa, que los chicos no la tienen. Y yo tengo una, una perlita, ¿eh? Una de Hugo Porta, firmada y dedicada personalmente, así que para mí es un verdadero placer. Y nos vamos, y nos vamos a Francia. Rodrigo Arizaga, ¿cómo le va? ¿Qué haces, Claudito? ¿Qué haces, Sofi? No estoy con televisión, quiero saber qué peinado se hizo Baratoy. No, 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 no. Hoy tengo algo clásico. Peinado viento, peinado viento. Hoy tengo algo clásico. Cuénteme cómo están las cosas. ¿A qué hora empieza el partido? Y el partido está empezando, a ver, la una empieza, todavía tenemos unas ocho horitas para ir relajándonos. En un rato me iré a almorzar y ya le voy a contar alguna cosa relacionada con eso. Hoy se define quién juega la final contra Nike. Este es el otro partido para nosotros. Nike aportó a dos equipos y los metió a los dos en semifinales. Tiene uno en final, o sea, un presupuesto muy bien administrado. Ahora, a Díaz, con la maldición a cuestas, todavía tiene la penanza puesta en nuestros Pumas. Y Cantaruri, que fue quien hizo el mayor gasto, que apostó a cinco equipos, está jugándose esa última ficha esta tarde. Tarde allá de Buenos Aires, noche acá en París. Cinco equipos tenía Cantaruri, se quedó con uno en semifinales. Semifinales, a Díaz, trajo a dos equipos y uno está en semifinales, nuestros Pumas. Y Nike puso dos balas y las dos llevaban a la semifinal. Inglaterra y Francia. Bueno, ¿y cómo está el ambiente? Imagino cualquier cantidad de argentinos, ¿no? No, no, impresionante. Jamse dice, va a explotar dentro de un rato cuando los argentinos empiecen a juntar al primer partido en el arco del triunfo. Y bueno, allá ahí nos encaminaremos a Gardo Norges, esperemos ver una estación de tren tapada de Cerefe Blanco. Contame, ¿Damiana te deja quedarte a la final si gana el sentir o no? Sí, está todo al lado. Vamos, ya estamos, ya estamos. Bueno, Rodri, que la pases muy pero muy bien allí en París, que disfrutes el partido de los Pumas. Ojalá que como viniste anticipando, bueno, que tengamos la chance de llegar a la final, ¿eh? Ojalá, ojalá. Bueno, me voy, sí, escuchame una cosa, te cuento, me voy a comer a Quick ahora. ¿Por qué Quick? A ver. Porque Quick, que no es patrocinador ni proveedor oficial del Mundial, se jugó por Michalak y explotan los combos en Francia con Michalak, que realmente ha sido una figura de Francia en este Mundial. Así que... Anda a comer algo Quick y traete algo, algún merchandise, alguna cosita para... Sí, te voy a traer alguna cajita del combo para mostrarte. Me parece fantástico, ¿eh? Rodrigo Alizaga, ¿eh? Nuestro hombre en París, festejando este momento de los Pumas y nosotros vamos a estar todo el programa vestido así, ¿eh? Esto es el otro partido, ¿eh? Donde hay cosas, donde hay cosas que no ves... Que no ves, pero pasan. Hay proyectos que me encanta contar porque los vi desde la Génesis. Y la verdad que con Christian Atán nos conocemos desde hace muchos años porque tiene varios sombreros. Tiene el sombrero de periodista, tiene el sombrero de relacionista público, tiene el sombrero de deportista. ¿Qué es el deporte que haces? No, y no lo hago más, pero que lo hacía en un momento, Bob Slay, que es una suerte de trineos, una especialidad de trineos, sobre todo buenas de hielo, que para que la gente se ubique, la película Jamaica Bajo Cero, esos trineos que se corren de 2 a 4 con formas de cuete y que van por un doban de hielo. ¿Y acá dónde lo practicabas? No, acá en la Argentina ni en todo el hemisferio sur no hay pistas, así que esa es una de las principales limitaciones que tiene el deporte para su crecimiento. La única forma que tenemos aquí como para entrenar era la parte física. El deporte exige y requiere una parte inicial de mucha explosión física como para poder progresar en el deporte. Pero después, específicamente lo que era la parte de entrenamiento en tobogán, en pista, lo hacíamos en el exterior. Ahora, el hecho de estar vinculado con la nieve te dio a organizar, y ahí sí vamos al tema de la génesis, de cómo se arma una carrera, un triatlón de invierno, digamos. Sí, exactamente. Este es un deporte relativamente nuevo que tuve la posibilidad de conocer en uno de estos viajes. Y cuando lo vi en Europa, en Austria, dije, bueno, Argentina tiene todas las condiciones como para que este deporte pueda aprender, pueda desarrollarse. Y bueno, empezamos un poco en algún proyecto entusiasmando a otro amigo, a Daniel Altavilla, sobre la posibilidad de poder desarrollar este deporte en la Argentina. Empezamos a investigar y ahí vimos que Ushuaia era el lugar con más condiciones, sobre todo porque el triatlón de invierno es una especialidad que combina tres deportes. Una parte de carrera a pie, una de mountain back y la tercera es el esquí de fondo, que es distinto al esquí alpino o el esquí que todo el mundo conoce. Es el esquí a campo travieso, donde Ushuaia es la capital nacional y donde existe la mayor cantidad de gente que lo practica. Bueno, origen es el sponsor desde hace dos años o los tres? Dos años. De dos años. Y va a pasar este año y esperemos que el año que viene también nos esté acompañando, el main sponsor y además el que le da el nombre a los eventos. Sí, después acá vemos que tiene Guagola, tiene Hyundai, tiene LaSan y tiene Hightech. Ahora, lo interesante, hoy cuando uno piensa en una competencia de estas características, está hablando de cuánta plata en general, cuánto vale organizar algo así. Un evento de estas naturalezas más o menos tiene un costo estimado entre 75.000 y 90.000 pesos, depende un poco también de las condiciones climáticas, porque lamentablemente en el caso de la nieve, si bien no tenemos que cortar calle ni pegar policía, ahora tenemos un tema muy importante que es, estamos muy a riesgo con las condiciones climáticas, esperar hasta el último momento, porque sobre todo la nieve hay que trabajarla, hay que pisarla con máquinas especiales, esas horas de máquinas tienen un costo y si las condiciones climáticas no acompañan, nieva muchísimo, hay que... Se carecen los costos. Se carecen los costos porque hay que pisar mucho más la pista. El último tip. Tres consejos para un organizador de un evento, digamos, de los tres primeros, más allá del lugar y todo, ¿no? ¿Cuáles son las tres cosas que tenés que prestar atención si organizás un evento? Yo creo que lo fundamental es dividir bien las tareas, ¿no? O sea, evitar que uno esté en diez cosas al mismo tiempo. Lo fundamental, me parece, es asignar responsabilidades que cada uno tenga un área específica de responsabilidad de organización y después, bueno, prestarle mucho atención no solamente a los atletas, sino también obviamente a las marcas, a las instituciones públicas, sobre todo la relación con las federaciones, ¿no? Cristian Acán se vino aquí a compartir con vos y conmigo esto que es el otro partido y la cocina de cómo se hace un triatlón de invierno, en este caso el auspiciado por el Grupo Orígenes, que ya lleva tres ediciones en nuestro país. Y seguimos aquí, ¿eh? Compartiendo el otro partido. Nueva Gatorade Non-Stop